¿Está listo o no? Está lista ya. Está lista. ¡Dos! ¡Nos tiene el primero! ¡Con el segundo! ¡En el último! ¿Cuándo? Cuando le das el medallo, le vayan a sacar la foto y vamos a sacar la foto! ¡Gracias! ¿También hay fotos? ¡Kita! ¡Gracias! ¡Sino que alguien te va a tomar un poco! ¡Gracias! ¡Porque se está parando!